Esta manifestación impresionante sucedió el 3 de enero del 2019. En la mañana de ese jueves, los ciudadanos de Medjugorje se llevaron una espectacular sorpresa en el cielo. Muchos dicen ver la corona de la Santísima Virgen María. Otros dicen ver a la mismísima Virgen María en él. Todo esto es conectado por dos arcoiris y una estela de luz increíble. Sin más palabras, los dejo con el video. Que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.